Casi se desangra una mujer Pedimos de fresco el rojo dulce para probar qué tal Sus primeros pasos Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog Miren, miren, miren El regalo que le di a mi novio Es regalo compartido Lo que pasa es que él tenía una proteína que la verdad no usaba Cuando yo llegué a su vida y la descubrí, yo dije, wow, a mí me encanta la proteína Entonces ya me la acabé básicamente Le estoy devolviendo su proteína Aquí está tu proteína, amor de mi vida Felicidades, tienes una proteína nueva La compré en la tienda de Sasha, pero aquí en Ecuador Porque mi hermana no me quise hacer el favor de traérmela Porque como ella está en Estados Unidos, allá cuesta 40, aquí cuesta 65 Pero el envío es gratis Más o menos es como que 60 dólares Y el envío, ¿cómo te lo trajeron? Eh, sí, como lo decía No, pero ¿quién te lo trajo? En una camioneta chiquita Ah, o sea, es entrega personal O sea, no es servia entrega ni nada de eso Ah, ok, entonces, bueno Y tenía más ahí Tal vez por eso el envío es gratis Bueno, pero sí, yo ya he consumido esta proteína La de caramelo y la de vainilla Son súper ricas Bueno, la de vainilla me parece un poco como que empalagosa O sea, como muy dulce Quería probar esta porque siento que va a salir a Oreo A mil shakes de Oreo Y más tarde la probamos porque vamos a salir a hacer unas cositas Ya volvimos Lo que estaba haciendo era Fui a medirme el mandil Que va a ser para mi imposición de mandil Porque la universidad nos lo está dando Entonces prácticamente es como que teníamos que ir Para ver cuál nos queda mejor Y lo bordan y todo eso Súper cool Así que se acerca, se acerca el vlog de la... Bueno, no, en realidad creo que es en octubre Porque terminamos ahora ya en agosto Obvi anda Callejero, se quiere salir Obvi Obvi Ya descubrió la ventana Como les iba diciendo Termino... Yo termino mi última guardia es el 30 de agosto Y el 31 es posguardia Entonces ese es el último día oficial Y ahí ya viene la sustentación Que sería como que ya mediados de septiembre Y ya terminando eso Ahí ya sería el evento Como que la imposición La entrega del título El gorrito La firma Y toda la cosa Saben que tuvimos que cambiar A los bebés de lugar Porque los teníamos allá Donde siempre ha estado la cunita de Nina Literal, Nina se ponía aquí Y ese es el cuarto Entonces literalmente Todas las noches de la madrugada Eran que lloraban Porque obviamente comen bastante Imagino que en la madrugada se alimentan también Y se escuchaba los llantos O sea, era como tener bebés recién nacidos Desde que te levantan en la madrugada Y no No, aún no No para mí Para Nina sí Ya te vi Te estás comiendo la comida de Obi Y tú no le dices nada Y cuando tú te quieres comer la comida de ella Ella te saca corriendo Y tú no le dices nada Hola Hola, bienvenidos a este talent show Mi talento es contar la guardia haciendo bula Me tocaba sala de parto Pero estuve en postoperatorio Y hay muchas cosas que sí quiero como que enseñarles De postoperatorio Porque son súper importantes Ayer tuvimos una clave roja Pues casi se desangra una mujer Que era una señora que era cesárea En el postoperatorio Se supone que debemos de chequear a las embarazadas En ese caso ella también era preeclántica Entonces cuando es preeclampsia o hipertensión Se chequea cada 15 minutos después de que llega El score mama O sea, temperatura, frecuencia, presión, respiraciones por minuto Saturación de oxígeno Y ver si los loquios son escasos, moderados Si va descendiendo el fondo uterino Que eso ya les expliqué Que hay que palparlo y todo eso Y... ¿Qué más? Algo más falta Ah ya, y el estado de conciencia O sea, si es esta alerta Yo no estaba cuando pasó la clave roja Pero estaba mi compañera Y fue porque Al principio yo llegué a sala de parto O sea, a prequirúrgico Y no sabía si ir a ayudar a post O quedarme Porque igual estaban los asistenciales Entonces, ¿cómo qué? Como estaba asistencial No estaba sola mi compañera Yo dije, bueno Cualquier cosa voy ya después de almuerzo Que se supone que ahí ya se va la de asistencial Entonces, como tipo 10 Ya la cesárea había salido Parece que la señora estaba sangrando bastante O sea, le estaba saliendo full coábulos Hay un sangrado normal Después del... O sea, en el puerperio Que es hasta 1000 cc en cesárea Y hasta 500 cc en parto Porque parto es como que Solo pariste, ¿ya? Entonces no debería sangrar tanto En cambio en cesárea Hay más sangrado Pero no es normal que hayan coábulos O sea, hay un sangrado Pero es como que un sangrado Rutilante Que va acompañado también de membranas y todo Pero no coábulos Entonces esa señora Tenía full coábulos Y como ya se sabía que estaba sangrando bastante Uno lo que hace normalmente Es revisarla, la presión, todo eso Y verle abajo Hacerle el masaje Que sería así como que Desde el fondo Presionar en el fondo Que sería debajo del ombligo Presionar Les va a doler Pero es lo que hay que hacer Y ahí va a ir saliendo como que un sangradito Entonces eso es lo que tú tienes que ir viendo Cada 15 minutos O cada media hora Si es como que un parto Que no hubo complicación En este caso Esta señora estaba sacando como que coábulos Y ahí sí había que hacerle el tacto Para sacarle todo Entonces le metías los dos dedos Y le sacaron full, full, full coábulos Entonces ahí que se hace Eso creo que también ya lo expliqué Nina Se sube a la cama esta man Nina baja Ven Venga, venga Ven Yo ya había explicado esto De por qué hubo también como que Quiso haber una clave roja También en un parto Entonces qué es lo que haces primero Poner dos vías Toda embarazada O bien está en el baño Eres malcriado Ven Eres malcriado O bien no me deja hacer ejercicio Entonces lo encerramos en el baño Para que no me moleste Toda embarazada Tiene que ir parto o cesárea Con una vía Fijo Porque hay que administrarle medicamentos Oxitocina Y todo lo que ya les he contado En los blogs anteriores Cuando ya hay clave roja O cuando ves que está sangrando mucho Por prevención Le colocas dos vías Esto es para obviamente Aumentar la bulemia Para mandarle Fluoruro de sodio Y todas esas cosas Para eso Pero cuando ya pierde demasiado Hay que sí o sí pedirle sangre Porque no vas a poder reponer Todo lo que ha perdido Solo con agua Que es literalmente Lo que es el cloruro de sodio A la señora se le pidieron Dos unidades de sangre Se le colocó oxitocina Y también se le colocó Misoprostol Que también se le colocó Vía rectal Como les expliqué En el blog Que les hablé de la clave roja Creo que fue la anterior No me acuerdo Pero bueno Esa es la guía básica Entonces ahí Ya como mi compañera Estaba sola Me dijo Ven Porque en realidad Yo no estaba haciendo nada En sala de parto Fui a ayudar obviamente Y algo súper interesante Que nunca había visto Para hacer presión Para detener el sangrado Obviamente Esa vez Yo te dije Que yo le había puesto O sea Yo le tenía la mano Sobre el útero Como la señora Estaba ya como que Estaba en pos En su cama y todo No fue necesario Sino que lo que hicieron Fue hacer una pesa Y la pesa La hicieron Con tres cloruros de sodio Juntos O sea como que Sellados Le envolvieron una sábana Y eso lo hicieron Como un caramelito Y eso Le pasaron digamos Como que la sábana Por atrás Por atrás Y Así súper presión De que la señora Le dolía Pero es que Hay que hacer la presión Para que deje de sangrar Se quedó con esa pesita Como tres horas Mientras le pasaban Las dos unidades de sangre Y ya Y ahí sí Ya dejó de sangrar Porque por último Si ya Como que a pesar de Sacar todos los coágulos Y hacer la presión No deja de sangrar Ahí sí Tienen que llevarla De nuevo A quirófano Que ya lo estaban Pensando Pero simplemente Dejó de sangrar Entonces ya no Ya no la llevan Porque esa es una De las complicaciones Más digamos Como que temidas Un shock hipogolémico Y ahí sí es complicado Pero todo salió bien La señora salió bien De ahí ya cuando le quitaron La pesita Ya le trajeron a la bebé Hubo otro parto De ahí hubo Una salpingectomía Que esas sí son ambulatorias O sea llegan Se operan Están unas tres horas En post Y se van Igual que otro Que era de un quiste ovario También se fue Y también hubo un legrado Ya como a las doce De la medianoche Lo que haces en post Básicamente es Llega la paciente Tomas la hora que llegó Porque hay que monitorizarla Como les digo Cada quince Cada media A todas se le saca sangre Y eso es lo que hice Básicamente la guardia anterior Sacar sangre Llevar al laboratorio Y tomar los signos Nada más Nada más De ahí no pasó Nada más interesante Les voy a mostrar Algo muy bonito Ella tiene su título Sin tilde Estamos en un lugar Que habíamos querido venir Hace un tiempo Es de Taisuki Taiyaki Se ve súper bonito el lugar Miren ¿Por qué fue que vinimos? O sea, ¿por qué queríamos venir? Ah, sí, ¿verdad? Porque probamos el ramen En Isao Y no sé Fue como que Pensábamos que Le hacían mucha publicidad Y no fue como que La gran cosa Entonces me dijeron Aquí es bueno Así que lo vamos a averiguar hoy Y bueno, con broche de oro Esta cosita Que se llama Taiyaki Lo diferente Es que hay de Nutella Manzana con canela Y de frijol rojo Entonces pedimos De frijol rojo dulce Para probar ¿Qué tal? Es la verdad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me imagino que uno de manzana con canela o con nutella debe ser súper, súper rico. Realicé una nueva adquisición. Eso lo quería hace bastante tiempo porque cuando tú quieres como que controlar más sus calorías, tu dieta, sí es importante que peces o midas tus carbohidratos, tus proteínas. Pero eso es en realidad como que especialmente para la proteína porque yo la verdad al ojo no sé cuánto es, por ejemplo, 100 gramos de pollo. Y Jake tampoco creo, ¿verdad? No. No sabes. Entonces yo creo que sí, en realidad estamos comiendo mucha proteína y sí quiero como que bajar unas libritas. Con respecto a los carbohidratos, lo que me dijo alguna vez cuando yo estaba con un entrenador, para mi peso, para mi estatura, mi número de calorías indicado para yo poder bajar de peso es de 1700 calorías. Me acuerdo que cuando él me hizo como que un plan nutricional, mencionaba de que tenía que comer media taza de carbohidratos y no recuerdo bien si era 100 gramos o 150 gramos de proteína que casi en todas era pollo. Igual nosotros siempre comemos pollo. Entonces eso es lo que quiero, tener más control de eso para no excederme porque de todas maneras, prácticamente en el cuerpo todo lo que sea exceso de calorías se almacena como grasa. Entonces todo, todo, así sea carbohidratos, así comas muchísima proteína, igual. No significa que porque sea proteína no vas a engordar, no. Lo importante es controlar porciones y eso es lo que tenemos planeado con este paratito. Estábamos haciendo un stream y lo tuvimos que meter acá al cuarto porque en serio no saben la bulla que hacen, ya hasta ladran y todo. Y el stream fue de... Estuvimos reaccionando al primer capítulo de Grey's Anatomy. Según nosotros íbamos a ver tres, pero estuvo súper largo. Porque hubieron cosas que en realidad no son así y había que hacerlas. De verdad que estuvo súper chévere. O sea, yo vi la serie cuando la estaban en el colegio, entonces es como que no tenían nada de conocimiento. Hola Odin. En cambio ahora... Qué loco. Que sabemos en realidad cómo se maneja. Cómo son las cosas, pues súper loco. No nos mientas. Los vamos a hacer en vivo por Twitch. Para que sean los primeros en verlo, tienen que ir a verlo en vivo. Sus primeros pasos. Ven, ven. Estaba caminando. Venga. Venga, venga. Y que ahí se va para atrás. Vamos, vamos, para adelante. Eso. Miren qué lindo. Ya se está parando. Sí ves, sí ves. Sí, sí ves. Sí, sí ves. Sí. Ya está buscando comida. ¡Gracias! 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 Así que todo lo de esta guardia se los contaré en el próximo No olviden dejar un like a este video si les gustó Si les fue informativo, si les fue útil Si les fue entretenido Me ayudan muchísimo dejándome un like Y si no les gustó déjenme un dislike El punto es que me digan, me hagan saber si les gusta o no Y antes de despedirnos vamos a ver el comentario de la semana Muchísimas gracias por comentar en el video anterior Te mando besitos a tu casa Y bueno no olviden que por aquí tenemos video todos los miércoles y domingos de vlogs Ya solo me queda una semana, dos barrios más Y se acaba eso No olviden suscribirse por acá bajito en el botoncito rojo Y prender la campanita de notificación para que les llegue una notificación de cada vez que suba un nuevo video Por acá les dejo mis redes para que me vayan a seguir en Instagram, en TikTok En Facebook, en Twitch y en todos lados Y nos vemos en un próximo video Chau, chau 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 Chau